Hola a todos, bienvenidos. Soy Marimar Jiménez Redal de La Cocina Alternativa y el Club Hogar Consciente y estoy aquí para tener una charla pues muy fresquita y saludable con Josefina Llargués, que es la autora de Frescor Végano, entre muchos otros libros. Os la voy a presentar y ya pasamos directamente a que nos cuente un poquito sobre este libro y a que nos dé alguna receta deliciosa para este verano. Josefina es experta en alimentación sana, medicina natural y hábitos saludables. Ella es psicopedagoga pero con una completa formación en terapias naturales desde Ayurveda Aromaterapia, pasando por muchas otras que tenéis todo su currículum en su web. Y además es la autora de libros como Sopas Detox, Aceite de Coco, Hongos Medicinales o Naturalmente Atractivos, Cosmética Casera, de libros pues naturales y muy serios. Por eso me ha sorprendido porque este libro, Frescor Végano, además de delicioso que tiene 60 recetas de polos, de sorbetes, de granizados, de helados, de bebidas refrescantes, que además de rico son naturales y saludables y ahora nos lo va a explicar ella, pues me ha parecido pues algo más lúdico a lo que tú nos tienes acostumbradas, que es de salud y de calidad de vida pero pues en un tono pues un poquito más serio. Así que bueno, como creo que va a ser una compañía muy bienvenida este verano, este libro, porque a mi marido y a mi hijo les encantan los helados, pues estoy encantada de tener a Josefina con nosotras y le voy a hacer unas preguntitas. Así que con vuestro permiso, a ver, ¿quién es Josefina Llargués y por qué has creado este libro tan lúdico y tan saludable a la vez? Bueno, yo soy ante todo una madre de tres hijos y me encanta todo lo que es el ámbito de las terapias naturales y de la comida sana y me encanta tu propuesta de hogar sano, o sea, me parece magnífico todo lo que tenga que ver con la salud, ¿no? Y porque al fin y al cabo es lo que nos da ganas de hacer cosas, como este libro, por ejemplo, las cosas que haces tú. Y entonces me animé a hacer este libro más informal porque, bueno, pienso que el verano es una época en la que no nos tenemos que comer el coco, que es una época para estar en contacto con la naturaleza, con la familia, con los amigos. Sí que nos tenemos que seguir cuidando, pero tampoco tenemos que obsesionarnos con este tema, ¿no? Y además me hacía mucha ilusión que pudiese participar mi hija María, en este caso, que es la mediana, en el proyecto. Y como ella es una amante de la fotografía y está estudiando todo esto, pues pensé, ostras, María, ¿qué te parece si hacemos un libro juntas con helados? Que yo no soy experta en helados, simplemente las recetas son las que hacemos en casa de forma totalmente casera. Y bueno, nos animamos y nada, nos pusimos manos a la obra y de ahí salió este libro que es muy casero, repito, y muy sencillo, sin nada, sin complicaciones, salvo las otras recetas que son un poco más elaboradas. El resto es tan fácil que hasta me da vergüenza, ¿no? Casi, es algo que siempre digo. Y si no fuese por las fotos, pues bueno, yo digo que el libro no tendría casi sentido. Y de ahí nació Fescor Verano. Bueno, es que a veces necesitamos perderle el miedo. Eso te iba a preguntar yo. ¿Necesitamos heladera para hacer...? Yo ya lo tengo y lo veo, pero para la gente que todavía no lo tenga, ¿se necesita heladera para hacer este tipo de productos? O sea, que es que lo sencillo es un valor, Josefina, ¿no...? Sí, yo creo que lo sencillo es un valor, porque hay recetas magníficas, con gente maravillosa, que hace cosas espectaculares, pero que luego sí que lo haces un día, porque te hace mucha ilusión. Pero al día a día, a todos, de alguna forma, o nos comen tiempo, o queremos dedicar más tiempo a otras cosas, ¿no? Y las cosas sencillas, al fin y al cabo, Carlo Petrini, el creador del Slow Food, decía, en la sencillez está la otra gastronomía, ¿no? No quiero decir que este libro sea la otra gastronomía, pero me refiero a que a veces no hace falta complicarse mucho la existencia. Y con lo que me preguntabas de heladera, no es necesario. De hecho, yo la mayoría de veces tengo una muy sencilla, que me costó 50 euros hace años, pero no hace falta tenerla. Yo la mayoría de veces no la utilizo, porque como es sencilla, la tengo que tener 12 horas antes en el congelador y no siempre tengo esta previsión. En el libro ya explico cómo hacerlo si no tienes nada de todo esto, mismo. Simplemente tienes que estar un poquito más pendiente del helado y remover cada media hora durante las dos o tres primeras horas, para que no cristalice tanto. Y ya está. O sea, puedes hacerlo todo sin necesidad de tener ningún artilugio tecnológico especial. Pues de eso se trata, de que las familias sepamos que con los ingredientes que ahora nos va a explicar Josefina, que tenemos en casa y de forma sencilla, podemos tener nuestros propios helados y disfrutar y darnos un homenaje. Porque, a ver, Josefina, la hora de la verdad. ¿Los helados pueden ser saludables? Los helados pueden ser saludables. Yo siempre digo que comerte un helado convencional un día no pasa absolutamente nada. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que en verano vamos a la playa, salimos más al exterior... Bueno, ya sabemos lo que pasa en verano, ¿no? Entonces, para los que sean muy fans de los helados, claro, no te puedes comer tres helados comerciales cada día. Entonces, la propuesta es hacer helados saludables en casa. No tienes que compararlos con los convencionales, porque ni tenemos las herramientas ni utilizamos los ingredientes que se utilizan en los convencionales, pero la verdad es que quedan buenísimos, no te dejan, no te empachan, no te provocan cansancio, que a veces cuando tomas cosas muy azucaradas después tienes un bajón de energía. Lo podemos hacer con ingredientes de temporada, siempre que pueda ser de proximidad, 100% naturales, sin nada añadido. Por lo tanto, pueden ser saludables y nos podemos dar muchos caprichos refrescantes, saludables, y dejarlos otros para un día de vez en cuando. Sí, porque como explica Josefina en el libro, estos helados son sin gluten, sin lácteos, grasos naturales, porque no van a llevar ni conservantes, ni aditivos, ni grasas hidrogenadas, no tienen azúcar refinado y encima son de fácil digestión. Así que, si no tienen todo eso, confírmanos de que pueden ser igualmente ricos y sobre todo, ¿con qué se hacen? ¿Cuáles son los ingredientes estrella de este recetario de 60 helados y granizados? Mira, el ingrediente estrella es la fruta, la fruta de temporada, la que tengas en casa. Entonces, cuando le quieres aportar para los sorbetes, simplemente fruta, nada más. Le puedes añadir, si la fruta es un poco ácida, le puedes añadir algún edulcorante natural, que en el libro también explico, como pueden ser los dátiles, es un buen ejemplo que yo los utilizo mucho, o un poco de sirope, de ágave, de arte, concentrado de manzana, bueno, lo que tengas en casa o pasas, lo que sea, ¿no? Y la fruta es la estrella en este caso para sorbetes, granizados, todo esto. Si le quieres aportar más cremosidad, el plátano es un buen ingrediente y además, como es dulce, te permite no añadirle ningún tipo de endulcante. Que tengo que añadir que si la fruta está en su punto óptimo, yo tampoco le añado nada. Pero claro, las personas que sean más golosas, por decirlo de alguna forma, quizá necesiten añadirle este pequeño toque de dulzor extra. Y si quieres hacer ya cosas con más cremosidad, que se parezcan más a un helado convencional, aunque el resultado, repito, no es exactamente el mismo, pero a mí, yo lo prefiero muchísimo, le puedes añadir leche de coco, le puedes añadir aceite de coco también, aguacate, todo esto le aporta anacardos, le aporta más cremosidad para que tenga una textura más parecida a un helado. Pero básicamente son las frutas y en el caso de las grasas extras, pues los frutos secos, el aguacate o el coco. Bueno, pues son ingredientes ya muy fáciles de encontrar y que nos van a permitir disfrutar de todas estas recetas. ¿A quién va dirigido el libro? Bueno, el libro va dirigido a cualquier persona. El hecho de que sea un libro vegano, a veces te asusta un poco, ¿no? Porque dices, ostras, es que yo no soy vegano o vegana. Pero no va dirigido a los veganos, que también, evidentemente, es el público que lo va a utilizar más, ¿no? Si lo compran. Si no, a cualquier persona que cuide su dieta, que no quiera añadir tóxicos, que no quiera añadir natas, yogures, constantemente a las recetas, en este caso, de helados que prepara en casa. Y es una forma muy sana, además, desde mi punto de vista, de consumir más fruta, de no aportar calorías vacías a la dieta, porque esta es otra cosa, pienso que es un punto importante, ¿no? Las calorías que nos puedan aportar unos frutos secos, nos puedan aportar unas pasas, unos orejones que le podamos añadir al helado, no son calorías vacías, ¿no? Finalmente, son alimentos que tienen un valor energético y nutricional importante, con lo cual es lo que nos interesa, ¿no? Y también es una forma, pues, de que toda la familia, incluidos los niños, que a veces son los más reaccios, consuman más fruta. Esto no excluye comer fruta fresca, evidentemente. Sí, sí, a mordisco, sí. Es un complemento, exacto. Bueno, pues la verdad... Me dejaron algo de lo que me has preguntado. No, ¿a quién iba dirigido? Me estabas contando. Exacto, perdona. Va dirigido, pues, a cualquier persona que quiera cuidar su dieta mínimamente y no quiera, pues, es lo que te comentaba, comer lo que yo llamo pseudoalimentos, ¿no? Estos productos que tienen apariencia de alimento, pero que tienen poco de alimento, que son muy... tienen muy poca densidad nutricional y que además son muy ricos en calorías vacías. Este no sería el caso de nuestra propuesta. Bueno, pues, entonces es la combinación perfecta. Disfrutar, cuidarnos y además incluir a todas las edades de la familia a la vez. Bueno, pues, vamos... La teoría está muy bien, pero vamos a ponernos manos a la obra, aunque no llevemos delantal. Yo de todo el libro, que lo tengo reciente y ya lo explotaremos este verano, pues justo he caído en este y luego me di cuenta que era la portada. Este es uno de los que más me ha llamado la atención y además yo no tengo este molde de helado, que lo considero una excelente inversión, por supuesto, moldes de helados, pero sí que tengo moldes como de bomboncitos. Así que nosotros ya lo hemos hecho y, claro, no me salieron pocos helados. Tengo como 20 bomboncitos en el congelador cosefina. Entonces, yo lo he adaptado... Este lo publicaré yo próximamente en mi blog, en la cocina alternativa. En vez de anacardos he utilizado almendras que nosotros tenemos almendros y que son de la zona, simplemente las he puesto en remojo para quitarles la piel de fuera y luego lo he utilizado todo. Tu chocolate negro, la leche de coco de lata, ese toque de canela y nuez moscada al chocolate y luego la esencia de limón, con lo cual he hecho unos bomboncitos de chocolate y limón que están cremosos, que están muy ricos y que te tienes que controlar porque con esto de que sean sanos, tampoco hay que pasarse. No hay que pasarse, no. Y eso que yo creo que he hecho una de las recetas más largas, ¿no? Pero merece la pena y al hacerlo en bombones me ha salido mucha cantidad y, bueno, si tienes invitados en casa, los dejas requetes sorprendidos. Pero desvélanos tú dos recetitas de tu libro. Una, por ejemplo, para los típicos niños que no les guste la fruta, pero que pueden disfrutar de este formato en helados y para una persona, como has dicho, más caprichosa, más golosa, que pueda hacer alguna de estas elaboraciones como una golosina fresca. Bueno, para niños, una cosa muy fácil que así de explicar a todo el mundo se le queda ya grabado y que posiblemente muchas familias ya hacen, coger fruta, por ejemplo, si tienes fresones en casa o tienes melocotón, que ahora ya viene la época de los melocotones, si están en su punto óptimo, simplemente triturarlos, le puedes añadir si quieres un hilito de algún endulzante natural, si lo prefieres, y lo metes en los moldes de polos en el congelador y hasta el día siguiente simplemente son polos de fruta, no tienen nada más. Esto lo preparas y lo tienes con diferentes tipos de fruta en el congelador y cuando llegas de la playa, de la piscina o de donde sea y los niños quieren helados, pues en lugar de comprarlo tienes este preparado, que además yo pienso que también es una forma, además de saludable, de no generar residuos, porque todo lo que compremos envuelto en embalajes son residuos que van directamente al contenedor y aunque reciclemos, reciclar no es suficiente porque luego esto va a parar alguna parte, yo es algo en lo que tengo muy presente y que creo que es importante tenerlo en cuenta. Y este sería lo básico, lo básico básico. Y entonces, bueno, algo así un poco más sofisticado y con un ingrediente que ahora está de moda, que es el té matcha, por ejemplo, podríamos preparar unos polos de matcha, que el matcha es antioxidante, bueno, tiene muchas propiedades. En el libro hay alguna receta con algún ingrediente, un poco de estos más, que ahora están más de moda, pero que los podemos obviar, evidentemente, si queremos. Pues simplemente es diluir una cucharada sopera de matcha, te salen unos cuatro polos. La receta está en mi canal de YouTube, pero yo la explico porque es muy fácil de hacer. Diluirlo en agua caliente, el té, después tener anacardos en remojo unas horas, 50 gramos de anacardos simplemente, 150 mililitros de bebida vegetal, la que queramos, sin azúcar añadido, la podemos hacer también en casa, que es muy fácil, y en el libro también hay alguna receta que lo explica. Dos o tres dátiles, sin el hueso, evidentemente, y tres gotitas de aceite esencial de limón, un poco de aceite de fumo de limón. Simplemente, una vez diluido el matcha, lo trituramos con el resto de ingredientes que he comentado, los anacardos, la leche vegetal, los dátiles y la esencia, y rellenamos los polos, lo dejamos en el congelador 5 o 6 horas y ya está. Tiene un toque así curioso por el matcha, pero a quien le guste el matcha, la verdad es que están muy buenos. Además, es el preferido de María, que María la tengo aquí sentada al lado muy modosita, pero a lo mejor nos quiere explicar cómo ha sido esto de trabajar con su madre. ¿Te parece, Maricaria, que nos lo expliques? Sí, bueno, sí, porque además es la coautora del libro y parece que es la inspiración, así que encantada de que nos cuente los secretitos del polo de tu matcha. Hola. Cuéntate, ha sido tu madre la que te ha hecho lancerrona, es lo que conoce. Le dejo los cascos a ella un momentito. Yo soy de matcha. No, 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 solo. Vale. Hola. Bueno, muchas gracias por tu receta, porque yo soy de las que les encanta el matcha latte, o sea, tomo con bebida vegetal y espumita en invierno y ahora con estas temperaturas ya no apetece. Así que además el té matcha es una cosa muy, o sea, el helado de matcha es como muy exclusivo, tampoco es algo que puedas comprar, o sea, exclusivo y natural. Así que felicidades, María, por ser una diseñadora de helados tan joven. O sea, tienes un futuro prometedor para disfrutar. Bueno. ¿Qué tal lo de trabajar con tu madre? A ver, ha habido momentos de todo, o sea, para qué engañarnos, ¿no? O sea, somos madre e hija, entonces, bueno, mientras ella preparaba los helados, yo, pues ella me dejaba para poder componer bien todo el atrecho, digamos, y también, pues un poco cómo iban a salir las fotografías. Y era el momento en que se terminasen de hacer, tenían que hacerse las fotos, porque si no se, era una locura, porque claro, alguna vez tuvimos que repetir más de una, por eso. Sí, es que ella no entendía que se deshacen los helados con el calor. Ella quería hacer bien las fotos y se estaba media hora, media hora, pero claro, el helado no aguanta media hora. Claro, era lo que tenía el hecho de que fueran naturales, porque la mayoría, lo he visto, que hay muchos profesionales que se dedican al mundo de la gastronomía y lo que hacen es fingir algunas cosas. Sí, sí. Y claro, eso hace que se mantenga más la apariencia, etcétera. Pero claro, al jugar solamente con elementos naturales, o sea, ingredientes naturales y al momento sin nada más, claro, se deshacían al momento y era volver a repetir o esperar justo al momento y decir, vale, ahora sí, esto sí. Pero bien, ¿no? Repetirías. Eso sí. A ver, confesar, si en este libro hay 60 helados, ¿qué tipo de congelador tenéis vosotros? ¿O cuántos helados habéis comido en las semanas de preparación del libro o el tiempo que haya sido? ¿Qué habéis hecho con tantos helados? ¿Ir a correr después de cada foto? Bueno, teníamos a alguien que se los comía a todos, que es su hermana pequeña. Se los dábamos a mi hermana pequeña, que se quedó afónica. Tampoco lo sé si el chat se quedó afónica, pobrecita, pero es que a ella le encanta comer todo esto. Le decíamos, no hace falta que tú lo comas todo, ella se lo comía todo. De todas formas, tampoco hacíamos los helados cada día. Si hacíamos un helado hoy, guardábamos o invitábamos a alguien o se lo dábamos a amigos o a familia, repartíamos, ¿no? Y a lo mejor hacíamos al cabo de dos días otra receta. Pero sí que estuvimos dos o tres meses comiendo muchos helados, toda la familia regalándolo. Y sobre todo el chat era la comelona oficial, porque ella se lo comía todo. Luego tuvimos que cuidarle la garganta un poquito, pero no la obligábamos, se lo quería comer ella. Bueno, los de macho me los comía yo todo. Los de macho se los comía ella, sí, pero encantaban. Bueno, también tenéis granizado de horchata. Mi padre le encanta la horchata, yo le hago también horchata casera. Y bueno, es una forma diferente y también quiero potenciar ahora en verano que vamos a tener muchas casas excedentes de fruta, porque viene la temporada de melocotón, que se vienen los nísperos y normalmente todos tiramos a hacer mermeladas. Yo también tengo un taller de mermeladas, pero nos cansamos de mermeladas porque tampoco puedes consumir en invierno tantas mermeladas, aunque la hagas con endulzantes naturales. Entonces, estos helados de Josefina y María, las colaboradoras, bueno, pues es otra forma de que si ya hemos comprado muchos plátanos y con el calor se nos ponen un poco mustios, pues aprovecharlos haciendo alguno de vuestros helados. Exacto, que normalmente los maduros nadie se los quiere comer, siempre acaban dando vueltas por la cocina y es cuando están precisamente en el punto ideal para preparar un helado y no tener que añadir ningún tipo de edulcorante. Todo se aprovecha en la cocina, yo creo que no nos podemos permitir el lujo de tirar nada porque somos muy afortunados, es algo que siempre he pensado e intento transmitirles a los niños, ¿no? Hay que aprovecharlo todo, no podemos tirar nada. Bueno, pues muchas gracias por teneros aquí. Ha sido dos por una entrevistas, o sea, es un placer y yo creo que un ejemplo para todos, tener dos generaciones unidas por la cocina sana pero deliciosa y informal y os invitamos a todos a disfrutar del verano que acaba de comenzar, a convivir en familia haciendo cosas diferentes y luego a tomar cosas deliciosas que este libro nos demuestra que podemos unir, o sea, lo rico con lo saludable y disfrutar de helados sin remordimientos. Así que, bueno, espero María que esto sea el primero de una larga colaboración. Ahora que tienes esta socia que te has echado, no te digo que haya frescor vegano 2, pero el verano que viene igual tartas 2, o sea, tartas 1. Igual se anima. Vete tú a saber. Bueno, pues muchas gracias chicas, feliz verano y le recomiendo a todos que sigáis a Josefina y yo creo que también su hija pasa por la web de Josefina que tiene muchas cosas para cuidarnos y Josefina seguiremos en contacto porque otro día quiero que nos hables de tus secretos de belleza para estar así de estupenda a la edad que no voy a decir que tienes. Exacto, no lo digas, es un secreto compartido. Muchas gracias Marimar, ha sido un placer que nos invites y que nos hayas presentado el libro y estamos muy contentas y nos sentimos muy afortunadas. Y feliz verano para todos y para ti y para tu familia. Un beso para todos. Venga, a cuidarse y a disfrutar. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.